Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al canal y bueno, muy buen día, un día fantástico, parece que las cosas van cumpliéndose poco a poco y bueno, al final es cuestión de paciencia y de saber dónde uno va y dónde uno está. Así que, le pese a quien le pese, seguimos adelante. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y que bueno, vamos cada día viendo nuestro mercado y de momento lo que te vas a quitar aquí una cuanta lineal porque ésta ya no me gusta, ésta te lo pasaba, ésta también, ésta también, ésta no la voy a quitar porque ésta de mínimos es posible que en algún momento no se haga de resistencia, ésta fuera y ésta fuera. Bueno, estamos en cuatro horas, Bitcoin, bien, muy bien, lleva un día muy majete, esta vela de escape que ha pasado las dos medias, muy bien, creo que debe de venir a apoyarse antes de seguir hasta la parte superior del TP1, vamos a verlo en diario, de tal forma que distingamos este TP1, que iniciamos, llegamos a por él, estamos aquí tonteando en la zona, muy bien, el día complementando perfectamente al día de ayer, el gráfico semanal se queda espectacular, a más aproximadamente en la zona que decíamos de mínimos, todavía le queda un poquito a ir a tocar este cierre de aquí y esta apertura, en los 48 o 700 aproximadamente, que es donde el objetivo mínimo 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 de la semana, aunque lo ideal sería ir a por el TP1 a la parte superior y acabar en vez de por debajo, por encima de estos dos, por encima de los 49.300, de objetivo de mínimo, ¿vale? Eso no quiere decir que no lo podamos pasar, ir para arriba, bla, 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 ya sabéis, ¿no? Así más arriba, pero de momento, yo con llegar, ¿veis? Estos cierres de aquí, por encima, sería espectacular, ¿vale? Pero claro, no pasa siempre lo que nosotros queremos, el mercado es otra cosa, es un cabroncele, el mercado. Movimiento más ideal todavía, llegar a la parte superior, volver a caer, volver a llegar a la parte superior y luego ya romper, por el máximo anterior, relativo, relativo, porque es relativamente anterior, relativamente máximo, porque tenemos máximos, más máximos, ¿vale? Por ahí, que bueno, que tendremos que batir más adelante. De momento, esperamos un poquito que las subidas se vayan haciendo de una forma más sostenida, de tal forma que estén esos cimientos más fuertes. Vale, vamos a ver, porque me gustaría ver esta línea, que tenemos aquí en diario. Esta es muy interesante, ¿vale? Pero, vamos a estirarla, pues en un momento dado, le da por caer, saber hasta dónde podemos llegar o dónde creemos que podemos llevar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tenemos un máximo, sobre el cual, lo mismo, nos cae un canal paralelo, ¿vale? Puede ser una posibilidad. Yo no digo que se vaya a cumplir, ni que vaya a ser, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que puede ser una posibilidad. Entonces, de momento, yo, como me voy haciendo mis puzles, pues yo me lo dejo ahí, voy viendo qué posibilidades hay de que llegue y vuelva a caer, de momento lo dejamos, y seguimos con el mismo plan, es decir, para mí, realmente, Bitcoin, lo que va a hacer va a ser seguir subiendo, ¿vale? Seguir subiendo. Pero, tenemos otra línea bastante importante, que no se nos olvide, estábamos a quitarla, porque ya no es importante, pero sí hay otra, ¿vale? De mínimos, que está ahí. Aproximadamente, ahí, 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 ¿vale? Ahí, vamos a verlo. Sabéis que si le hacéis doble clic, podemos hacerlo grande y ajustarlo un poquito mejor, volvemos a hacer doble clic y se nos vuelve a quedar. Si lo hacemos sobre el fondo del principal, doble clic, se nos queda en la pantalla completa la gráfica y si le volvemos a hacer doble clic, volvemos a tener nuestros indicadores. Zona de mínimos, ¿vale? Desde la caída, mínimos ascendentes. Nos interesan mucho esos mínimos ascendentes, porque son los que nos sostienen en todo el movimiento. Y los máximos, bueno, sí, son importantes, pero, bueno, tampoco vamos a tirar cohetes. Nos interesa esta línea de máximos, porque en la siguiente que subamos deberíamos de batirla, ¿vale? Si no la batimos, puede ser que vengamos otra vez a la línea de mínimos, que algún día volveríamos otra vez a tocarla. Eso es seguro. Entonces, bueno, prefiero ir siguiéndola para no... Por lo menos para saber dónde en un momento dado, si toco, puedo hacer una compra, ¿vale? Una entrada. Entonces, yo lo vigilo así. Luego ya cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Y como aquí todo el mundo es maestrillo, pues cada uno que vaya cogiendo su librillo. Bueno, respecto al esquema de las altcoins, hemos visto que después de la caída han hecho una subida muchas y están haciendo... Vamos a dibujarlo, porque esto están haciendo así, pam, pim, pam, cierran aquí y empiezan a hacer esto, ¿vale? A lateralizar un poco aquí. Y eso es el dibujo que yo creo que van a hacer todas, incluido el señor Bitcoin. Luego ya no sé si esto van a ser tantas velas o va a seguir para arriba, no tengo ni idea, ¿no? Pero para que veáis un poquito el esquema, que creo que puede seguir. No soy... adivino, pero creo que puede seguirlo así. Bien, Ethereum se ha portado bastante bien, bastante mejor, ¿vale? Creo que es la number one de momento en comportamiento, pasando muy bien los máximos anteriores. A ver, Bitcoin... Tiene aquí una cosa distinta, ¿no? Vamos a ponerse en cuatro horas. Y bueno, ha pasado también esta zona, pero ahora está ya apoyándose en la media de 100 y a seguir para arriba. Ethereum, de momento no le ha afectado esa roja, pero si está en la línea de 100, quizás ese movimiento lo haga posterior. Pero yo creo que va a seguir muy arriba, muy bien. La verdad es que fantástico. Dot. La estábamos vigilando, la estamos viendo, la estamos persiguiendo. Vamos a ponerse en diario. Porque, bueno, después del apoyo que hizo en la zona de soporte, ha seguido para arriba. Lo que decíamos, ¿vale? El esquema, después de la caída, ir arriba y seguir, ¿vale? Y seguir hacia arriba. Eso es lo que yo veo y lo que yo creo. No sé si vosotros lo veis, Kake, haciendo lo propio, un poquito de pullback. Posiblemente tenga que venir a la línea de 100 para luego seguir. Ahí sigue haciendo de las suyas, ponemos en diario, que lo vemos bastante mejor. ¿Veis la vela de hoy? 7.20 y ayer un 7.30. O sea, 7.7, 14 y pico. A seguir hacia la parte de los 24.84. A ver si mañana es capaz de llegar ahí. Y contra el Bitcoin también tiene lo suyo, que lo tenemos por aquí. ¿Veis? Línea de tendencia para arriba y seguimos. De momento, la media de 20, la EMA 20, perdón, es la que me interesa que cerremos por encima para intentar mañana atacar nuestra línea nitro, si es posible. A ver si el mercado nos lo permite. Y Cardano. Cardano. Hombre, se pone café. No, bueno, no. Es una cuestión de fe, ¿verdad? Es una cuestión de ver un poquito. A ver si aquí tengo este, ¿vale? Me interesa un poquito. Y luego tengo este otro, ¿vale? Que era donde decíamos las tres compritas en euros, porque yo el spot lo suelo hacer en euros, futuro no, futuro lo hago en dólares. Entonces, bueno, en principio, muy bien, tiene que a ver si mañana, mañana es capaz de pasar la EMA 20 y pasar la resistencia, ¿vale? Tenemos aquí una zona de confluencia de nuestra línea nitro con la resistencia actual. Luego lo tenemos puesto como soporte, pero vamos a cambiarlo, porque todavía creemos que lo va a pasar y esas cosas, pero en realidad hay que ir poniendo lo que es. Si es resistencia, es resistencia. Si es soporte, es soporte. Y ahora mismo es resistencia. Entonces, bueno, bien, la vela de escape que ha hecho es muy buena, se ha topado con la línea de 200, es normal, pullback ahora a la zona de todas estas medias que van a empezar a cruzarse aquí mogollón de ellas, ¿vale? El all-in-one nos va a dar, en cuanto haya esos cruces, una cruz amarilla y después una cruz verde. Esperamos que lo siga respetando y que siga así, y que mañana tengamos esos cruces. Sería espectacular, porque entonces se nos iría fácilmente a los 2.6 y a por estos dos máximos anteriores, donde hizo esta M y nos mandó doble techo y para el suelo. Bien, ¿vale? En un esquema mayor, veis que tenemos dos pequeños dobles techos, pues aquí tenemos uno y dos suelos muy bestias, vamos a ver si ahora es capaz de seguir y romper esos dos techitos, que es el objetivo real, ¿vale? El objetivo es romper estos dos techos. Si no es capaz, pues ya sabéis lo que hay, pues un poquito para abajo. Y a la zona de... Nos vendremos aquí aproximadamente a los 2.45, más o menos, ¿vale? Así, algo de pronto. Pero bueno, yo pienso que sí va a tener fuerza y noticias y proyectos que van a empezar dentro del ecosistema a hacer boom, 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 a pasarse de lado, a cambiarse de acera, a como lo quieras llamar y hacer que Cardano, pues vaya, ocupe su lugar dentro del mundo cripto, ¿vale? Igual que aquí teníamos una M, aquí tenemos una super V doble que nos va a hacer, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Lo tengo, vamos, es en base a eso en lo que yo estoy trabajando con Cardano y aguantándolo tranquilamente y con paciencia porque está dentro de otra batalla. Bueno, por otra parte Solana, que bueno, parecía que se iba a recuperar, luego ha caído, está tonteando ahí con la confianza de los desarrolladores la desconfianza de la gente, bueno, vamos a ver. Bien, me habéis pedido, por otra parte, Ana, me ha pedido EOS USDT, vamos a por EOS, que estará en la E, digo yo, si no se ha escapado, estará por aquí. Pues aquí, digo, uy, no la veo, estoy más ciego que la leche. Bueno, EOS está cumpliendo lo que están cumpliendo todas. Después de la caída, un retorno a la línea de 50, apoyo a la de 100, el famoso corto que dijimos, a partir de ahí para arriba tiene que atacar la línea de 200 y pasarla. O sea que, primero objetivo, 5,98, 5,30, dependiendo de dónde esté en el momento, vamos, la línea de 200. Siguiente objetivo, los primeros escarroncitos que tenemos aquí en máximos anteriores, 1, 2 y 3, la picadura muy lineal, así que, a los 5,59, 5,60, ¿vale? De momento. Luego ya veremos cómo se comporta el mercado, cómo va viendo, pero pasito a pasito, a ver si va haciendo lo que tiene que hacer, lo que están haciendo todas, ¿vale? Si vamos a cualquier otra, mira, en JIN, una situación muy similar, que tiene que llegar a la media de 200 y luego pasarla e irse a por esos máximos anteriores que tiene. Es su batalla, cada una tiene su batalla en su punto, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenemos la media de 200 abajo porque es otro valor que está en otra guerra completamente distinta, pero podemos ir a un Filecoin, ¿vale? Que veis, ya tenemos el cruce de 50 a por la media de 200 y a pasarla para ir a por sus máximos anteriores y además que la media de 50 arrastrarla con los que los precios la arrastren hacia arriba para que pueda hacer un cruce, un Golden Pocket, o sea, un Golden Pocket, un Golden Cross que tenemos pendiente en muchas de ellas, ¿vale? Y EOS no es diferente, es decir, en el momento que esa línea de 50, el precio la arrastre hacia arriba y cruce la de 200 va a tirar millas maravillas, así que bueno, bien, es lo que se trata, es lo que buscamos. Javier, Javier me pedía Boson, Boson Protocol, ¿dónde tengo yo Boson? Aquí está, Boson, Boson está en KuCoin, que por cierto, me habéis preguntado por los presearch cómo se cambian, pues lo puedes cambiar en KuCoin, por ejemplo, en KuCoin, en, no sé si, pero vamos, si vais al CoinMarketCap, mercados, la pestaña de mercados de los pre vais a ver y claro, es que los pre es que son muy ricos, o sea, no tengo ahora mismo por aquí, pero es que está a 22, 23 céntimos, hostias, te lo están regalando, si es que te lo están regalando, por hacer las búsquedas que haces en Google todos los días, entonces, aquí debajo tenéis el link de presearch por si alguno quiere hacerse el presearch y si alguno quiere saber lo que es, que mire el vídeo anterior porque ahí está, y por buscar, igual por buscar, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya lleva bastantes años y que, oye, pues de vez en cuando te das una alegría y te sacas ciento y pico o doscientos pavos, pues yo os digo que todas estas tonterías al final del año te sacas fácilmente quinientos dólares o quinientos euros, euro dólares, o euro dólares, y eso es una paga extra y si lo inviertes bien invertido, ya sabéis lo que hay. Bien, pues Boston Protocol después del castigo que está teniendo, bueno, tenemos aquí una zona anterior, ¿vale?, de cara de una resistencia, vamos a irnos a ver si nos está diciendo algo y si que nos dice algo, fijaros, por eso es interesante mantener las cosas que tenemos de antiguo, ¿vale?, tenemos un soporte anterior importante, esto que era resistencia, vamos a pintarlo de verde porque ahora y ya con la nueva esta vamos a decirle que es un soporte, ¿vale?, que así queda más bonito, además se ve un poquito verde, fue una zona a la que casi casi llegó en esta caída y fijaos dónde fue, pues esta vez se ha llegado aquí posiblemente el impulso, ¿vale?, esté rondando esta zona de máximos que tenemos aquí y otro aquí, ¿vale?, debe de ser su objetivo, vamos a ver si cae directamente o tiene que hacer un doble suelo o cómo lo quiere hacer, pero toda esta zona que ha sido soporto que cuando cayó aquí luego lo perdió, resistencia, al infierno, resistencia, un poquito más arriba del infierno y a partir de ahí a empezar a crecer, pues le toca primera batalla media de 50, pero claro, es que esto es, le ha salido el primer diente que es la media de 100, le falta el segundo diente que empieza a salir la media de 200 y poco a poco tener un histórico en condiciones, pero ya te digo, más allá de esto no podemos ver, probablemente que es un soporte bastante, bastante claro, debería de funcionar y de momento parece ser que sí está funcionando, ¿vale?, ahora objetivo, media de 50 y empezar a pasar estas zonas hasta los 1.55, 1.54, entre este máximo y este máximo, ¿vale?, más o menos esa zona es la que tiene que intentar batir una vez pasada la media de 50, si no, si ves que la media de 50 empieza a irse para abajo y perdemos esta zona, pues nos iremos a la zona de los 0.78, ¿vale?, donde tenemos marcado esta otra zona de soporte anterior que la vamos a poner también en verde porque es un soporte. Entonces, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se comporta. Vigílala muy, muy de cerca, Javier, me lo pedía. Vale, ¿nos habéis pedido, bueno, Cardano? Cardano, que la hemos visto un poco por encima, como lo vemos todos los días porque, bueno, es uno de los protagonistas y en principio Cardano preguntaba Romina también dónde puede caer Cardano si es que ya ha caído lo que tenía que caer, Cardano, y si quieres ver una zona de vigilancia, te voy a poner una zona de vigilancia interesante de Cardano que está aquí, en esta zona de cierres o incluso en estos máximos, ¿vale?, por eso, pero bueno, te la voy a poner aquí entre medias y, ¿por qué? ¿por qué te la pongo aquí entre medias un poquito por encima? Porque tenemos la media de 50, entonces buscamos esa confluencia entre una zona de soporte y la media que nos está soportando el movimiento alcista. Entonces, es un buen punto de caída, yo si cayera a 2.2 compraría más Cardano, o sea, yo estoy acumulando, entonces, hablábamos, me estaban preguntando por el tema Wyckoff, que se habla mucho ahora, desde que salió el famoso Wyckoff, madre mía, la gente ya se piensa ya ve Wyckoff por todos lados, y es que en realidad los hay, ¿vale? Pero, de verdad, leeros cómo funciona. Después, de una zona de acumulación, ¿vale? Cuando tú acumulas mucho, ¿qué pasa? Que hay un diferencial importante entre la oferta y la demanda, después de esa acumulación. Entonces, los precios se disparan. Entonces, una vez que se han disparado y han subido, empieza a distribuirse, se empieza a vender, a medida que sube, empieza a venderse, se empieza a distribuir. Y, en vez de, lo que tenemos que hacer nosotros es ir al revés, es decir, una vez que se ha disparado, nuestra confianza tiene que bajar, ¿vale? Y se genera un techo con una distribución. Esa distribución, ¿qué genera? Que se empieza a soltar, empieza a haber mucha oferta, la demanda baja y el precio, ¡pum! Se va para abajo. Y esos son los ciclos de Wyckoff, es que no hay más, es que no os hagáis puzles, es que la figura se parece mucho a esta otra, que no, es que es mucho más sencillo que todo eso, ¿vale? Entonces, acumulación, subida, distribución, bajada, pero es así, un impulso, retroceso, y es que es así como se mueve el mercado, que tiene ciertos movimientos que hay que explicar en mayor grado, sí, bueno, para eso lo explico en el curso, pero que hay mil libros donde lo podéis ver, ¿vale? pero que no os volváis locos viendo ese tipo de porque se hacen todos los días, en más pequeñito, en más grande, este es que más se parece, este no se parece, es el mercado, se mueve así y no hay más, lo paje este señor fue el primero que lo explicó de una forma bastante completa, muy, muy, muy bien y creo que vale la pena leerlo, ¿vale? Entonces, si tenemos un retroceso, ese retroceso, hasta que llega a un punto donde encuentra liquidez, empieza a generar una zona de acumulación, ¿vale? Que tiene varias fases, ¿vale? Si veis el esquema de Wyckoff, tiene varias fases y una vez que se han cumplido esas fases, empezamos a subir un poquito hasta que tenemos un escape, ¿vale? Y luego, arriba empezamos a distribuir y exactamente igual, entonces, de verdad, no os coma ir demasiado el coco porque hay mucha gente que habla, se leía en la boca con Wyckoff y ni siquiera sabe cómo funciona y es algo de verdad mucho más sencillo de lo que parece. Pero dicho esto, Cardano, pues lo decía, lo de acumulación y Wyckoff venía a colación de acumular, Cardano está en momento de acumulación, yo estoy acumulándolo, aquí nos está haciendo un esquema, está lateralizando, está, igual que hay mucha gente, no, está en rango y no sabe ni qué es rango, ¿vale? Está haciendo, efectivamente, está dentro de un rango, en el momento que lo rompa, será muy, muy bueno, entonces, pero a lo mejor necesita acumular más, vamos a ver lo que necesita acumular, no lo sabemos, yo creo, yo creo que no va a ser demasiado, no va a ser demasiado, ¿por qué? Por la formación que tenemos principal dentro de, dentro de Cardano, ¿vale? Si yo me tiro una línea aquí, vamos a ir desde los máximos, ¿vale? Aquí que me coincidan, bien desde aquí o bien desde aquí, me es indiferente, ¿vale? Yo tengo que buscar, o sea, podría buscar esto, pero no sería, no sería, ni, sería engañarme a mí mismo, ¿vale? Entonces yo tengo que buscar puntos, dos o tres puntitos, ¿vale? Y dos o tres puntitos, pues tengo desde este, uno, dos y tres, pues ya más o menos me valen los toques, porque estamos cerrando una cuña. Si nos vamos a los cuerpos, ¿vale? Eso por la mecha, por la parte de la mecha, si nos vamos a los cuerpos, pues inclusive es un poco más acentuado, ¿vale? Podemos acentuarlo bastante más, ¿vale? Entonces, bueno, lo lógico es que si necesita volver a bajar, será comprar, y si luego ya tirada para arriba, vamos, yo lo tengo bastante, bastante claro. En el momento que vayan saliendo noticias, también, es decir, si no es por técnico, es por fundamentales, Cardano, aparte, que alguien me diga que está bajista, ¿vale? ¿Sabes? O sea, yo, de verdad, hay veces que la paciencia yo sé que no va, que el miedo es muy potente, es más potente, por eso, cuando empieza el mercado bajista, los cortos son cojonudos, porque el miedo es muy potente, entonces, este miedo, ¿vale? se cobra bastante bien, es guay, pero, no sé, es que, si tú tienes miedo, ¿vale? cuando has entrado en una operación y estás pendiente hasta dónde puede bajar, es porque te has equivocado, es decir, has metido más de la cuenta otra vez, o no confías en lo que tú estás viendo, cosa que tampoco es demasiado bueno, a ver, es normal, si llevas poco tiempo en el mercado, pues, es lógico, pero, mira, mira un poquito más allá, es decir, a lo mejor el multiplicador es demasiado potente y tienes que empezar, resetearte y volver atrás, ¿vale? si estás en futuros y si estás en spot, es que no te tiene ni que preocupar, es solo una cuestión de tiempo, nada más, en fin, son muchas cosas que se juntan, ¿vale? y que, bueno, tenemos que ir vigilando, por otra parte, este mismo esquema, si no somos capaces de encontrar muchas veces los esquemas aquí, del mercado, podemos venirnos al RSI y juntar líneas de máximos, juntar líneas de mínimos y ver las figuras, ¿vale? aquí tenemos una formación de cuña clara clarísima, vamos a ver qué pasa, cuando llega aquí, si rompe, que es lo que buscamos, una rotura, en el momento que rompa esta, y esto es de diario, se va a ir para arriba, eso está bastante, bastante, bastante claro, ahora bien, vamos a ver, este es un punto, de mínimos, ¿vale? fijaros que ahora estamos mucho más abajo, pero el precio está mucho más arriba, esto es, muy bueno, esto está cargando el tirachinas, en cualquier momento, esta va a salir disparada y va a tirar para arriba, tenerlo clarísimo, ahora, vamos a irnos a 4 horas, para ver cómo está evolucionando, ¿vale? si yo, esa misma línea de tendencia, me vengo aquí, en 4 horas, y, la intento, a ver si me deja, la intento tirar, ahí está, fijaros como la está respetando el cabroncete, pim, 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 está llamando a la puerta continuamente, hasta que rompa, ¿vale? desde la caída, ha estado intentando ir a una zona de construcción, aquí tenemos, fijaros, la M perfectamente dibujada, y ahora lo que le quedaba, era pasar la línea de 50, una vez que está pasada la línea de 50, hace pullback, bien, ya lo tiene hecho, a partir de aquí, en 4 horas, lo que necesita, es apoyarse, terminar de apoyarse, y aquí tenemos la línea de 50, sería un muy buen punto de apoyo, bien aquí, bien, en la zona, que tenemos marcada en rojo, en 2,44, 6, pero vamos, yo creo que con la media de 50, sería más que suficiente, pero vamos, si tiene que bajar abajo, que baje, y después ya, intentar romper, ¿vale? desde aquí abajo, no iba a romper, ha estado acumulando, 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 para tener un impulso, después de ese impulso, pullback, y ahora, tiene que ir a intentar romperla, si no puede, lo mismo nos hace otra M, ¿vale? un poco más pequeñita que la anterior, y bajaremos, un poquito más, ya está, y luego, pues otra vez, la siguiente intentona, y así, pero, a mí me da, que a la siguiente, ya tiene permiso para romperlo, si vamos viendo, esta gráfica, en diario, ya lo hemos visto, que hacía una especie de cuña, aquí tenemos una de 4 horas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a dibujar los mínimos, ¿vale? vemos que es un canal, que se abre mucho, entonces vamos a, irnos a este mínimo, en vez de este, este vamos a obviarlo, vamos a hacer este mínimo, ¿vale? y esto, en diario, ¿qué nos indicaría? un canal paralelo, entre esta zona, fijaros, como ha obviado esta, en diario, y sin embargo, en 4 horas entra, y este punto, de aquí a aquí, ¿vale? pero ese canal paralelo, inclusive, sigue siendo, una cuña también, ¿vale? con lo cual, al final da igual, hay que esperar en 4 horas, a mí me gusta más, verlo en 4 horas, porque es bastante más claro, es que antes cuando rompe, a ver si es capaz, en esta vez, ya, de romper, y seguir hacia arriba, sería bastante, bastante bonito, es lo que buscamos, bueno, todo esto, además también son puzles, este triángulo, vamos a quitarlo, porque ya se cumplió, ya cerró, son puzles que nos vamos haciendo, que vamos dibujando, vamos viendo posibilidades, ahora, importante también, ¿vale? en cuanto al precio, es que la línea de tendencia, que tenemos principal aquí, bien, también se rompa, bien, esta, bien, la que viene a los cuerpos, que está un poquito más abajo, entonces, yo normalmente, suelo hacer caso, de ambas dos, tengo una por un lado, en cuerpos, cuatro horas, ¿vale? no estamos hablando de diario, estoy hablando de cuatro horas, ya sabéis que soy el amante, de las cuatro horas, entonces, punto máximo, a punto máximo, este lo obvio, o sea, ha pasado, pues ha pasado, pero la línea original es esa, entonces, tengo, mi línea de cuatro horas, la que necesito que rompa, y la parte intermedia, en la que puede haber engaños, ¿vale? puede haber escapes, falsos escapes, y volver abajo, entonces, lo que hace falta, bueno, de momento, hemos tocado ya, la, MA de 50, y, rebotando un poquito, a ver qué tal, a ver qué tal se comporta, a ver si quiere hacerlo ahí, o no quiere hacerlo ahí, también va a depender, yo creo que ahora mismo, ya también depende un poquito, de lo que haga Bitcoin, evidentemente, si Bitcoin está haciendo lo propio, lo mismo, pues bueno, vamos a ver, tiene que hacer su pulva, acá la línea de 100, aunque ya ha hecho el primer toque, pero no tiene por qué, no volver a probarla, ¿vale? así que, bueno, pues poco más por hoy, sí, hemos tenido Ada, Boson y Eos, si tenéis alguna petición, me lo decís, y mañana por la mañana, encantado de la vida, os haré el análisis que haga falta, así que, como digo siempre, guardar un poquito de liquidez, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!